Si no creemos, si no confiamos que podemos hacer tres goles como nos hicieron, creo que no nos tendríamos que presentar. Entonces, el mensaje es ese, que seguimos creyendo, que seguimos confiando y que nos queda un partido. Que tenemos que dar el máximo, que lo vamos a dar, que eso estamos seguros, que nos vamos a forzar al máximo para poder meter los goles que no pudimos.